Una de mis grandes fuentes de inspiración y de fortaleza y de creatividad han sido mis hijos. Ha sido ser madre, ¿no? Que es que quieres que ellos no sufran como tú, ¿no? Quieres que no tropiecen una y otra vez en la misma piedra. Quieres que tengan amigos, que viajen, que... Y, bueno, lo primero que tienes que aprender es que los niños humanos aprenden por imitación. Y que no importa lo que les digas, importa lo que haces. Y eso... Entonces, si eres padre-madre. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean los más altos, los más guapos, los más inteligentes? ¡Qué faena! Yo creo que hay que querer con el amor de los abuelos, el amor incondicional. Los abuelos ya pasaron todo esto. Dejarles ser lo que son, que tengan los ojos del color que quieran, que se dediquen a la profesión, que quieran apoyarles aunque sean lo mejor de sí. Otro de mis maestros, que es John Gottman, nos habla de la importancia de las emociones positivas. Hemos nacido con cinco o seis emociones básicas. Por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la alegría. ¿Os fijáis en un cierto desequilibrio aquí? Repito. Ira, tristeza, miedo, asco y alegría. Muchas son lo que llamamos emociones negativas, que siempre digo, oye, no son ni negativas ni positivas. Son útiles o perjudiciales, pero hay que aprender a gestionarlas. La ira puede ser el germen de la justicia social. La tristeza es necesaria cuando hay una pérdida que asumir, etcétera, etcétera. El miedo no te cuento, es lo que te permite sobrevivir, ¿no? Pero claro, en exceso, mal gestionado, a destiempo y con un cerebro que tiende a generarlas, pues nos hacen mucho daño. Entonces, ¿qué nos dice Gottman? Nos dice ser los entrenadores emocionales de vuestros hijos. Y esto vale también para los maestros. Ayudarles a vivir con todas las emociones, ser ejemplo de cómo se gestionan. Dejarles expresarlas. Ayudarles a poner nombre a esas emociones. Cualquier emoción es como una carta de colores. Tiene muchas graduaciones, ¿no? Y, oye, pues puede empezar con unos pequeños nervios, hasta un pánico espantoso, ¿no? Y enseñarle cómo puede gestionar esas emociones. Que tenga esta riqueza de vocabulario emocional. Y luego, ayudarle a encontrar soluciones, pero no imponérselas. Vamos con mucha prisa a los padres. Educar es ayudar al niño a que sea autónomo. Le acompañas. Al final lo que podemos hacer los padres es acompañar, no fortar. Y Gottman toma una pareja, la encierra en una sala y al cabo de 15 minutos, sin decirles nada, solo los observa, los escucha, al cabo de 15 minutos sabe con un, no sé si es un 93 o 95% de probabilidades de acierto, quién se va a divorciar en los próximos cinco años. Eso es muy útil, ¿eh? Muy útil. ¿Qué observa? ¿Qué observa? ¿Qué observa? ¿Qué observa? Pero que pese mucho el máximo de alegría en casa siempre. Esto es una escuela de vida que estás dando a tus hijos. Florecerán emocionalmente y físicamente. Y tú también te lo pasarás mucho mejor.